A mi na aquí va mucha de lewa Na hiyo nyimbo y na lingana no sigo ya leo Uolte a la lewa Aya shampo Fuh la pena acarепa Fr somehow 這一� Fuh la pena acarali Fuh la pena acarpa Fuh la pena acarpa Fuh la pena acarapan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!